Álvaro, para nadie es un secreto que estamos en medio de una crisis medioambiental como lo que vimos que pasó con el derrame crudo por parte de Ecopetrol y la crisis de la contaminación del aire, pues es posible decir que esto afecta a todos los sectores de la industria que trabajan con el medioambiente entonces ¿qué impacto ha tenido esto que ha sido tan grave en el país en la industria del café? Mira, hay una noticia pues muy buena desde esta industria Julián cuando comentaba ahorita Santiago de las certificaciones hoy el 40% de los caficultores colombianos tienen alguna certificación, algún sello y absolutamente todos los sellos tienen detrás protección del medioambiente hay unos focalizados en medioambiente, pero todos en general buscan una mejora en el medioambiente entonces nos queda un 60% y nos hemos propuesto en la misión de la federación que en el 2027 lleguemos a una meta del 100-100 es decir, que la industria del café, que los caficultores colombianos sean 100% sostenibles en el año 2027 que son andados en el año 2027 que son y no los halles vaiend Macht hola, pues eso está en los midstadales que son dos sitios большой Rainbow y luego se tissuean en los ciudadanos en los años 3, 2027 y digamos 5 años Gracias.